En la más alta calidad de imagen y sonido. En la más alta calidad de imagen. En la más alta calidad de imagen y sonido. Una agenda nutridísima. Y cuando ustedes vean quién es y lo escuchen, se darán cuenta por qué. Es Jorge Sola, hombre de Venado Tuerto, secretario de Prensa y Difusión de la CGT Nacional. Y el titular del Sindicato del Seguro. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo les va? Un gusto. Muchas gracias por conectarse y por permitirme involucrarme en un horario diferente al que ustedes tienen acostumbrado. No hay problema, está todo bien. Bueno, ese color que usted tiene puesto es verde esperanza, pero no pareciera haber mucho, ¿no es cierto? Bueno, la esperanza, dicen que es lo último que se pierde. Somos de esa raigambre los dirigentes sindicales de sostener que siempre queremos ver un camino que nos lleve hacia una solución. Estamos complicados, estamos transitando momentos de un ajuste brutal sobre los trabajadores, sobre los ciudadanos, sobre los jubilados. Y la verdad que no encontramos un camino donde podamos sentarnos a dialogar con el gobierno electo, donde tener un ámbito de consenso, donde explicarle cuáles son los problemas que se están llevando adelante, las consecuencias que tienen. Es el laboratorio de teoría económica que tiene el gobierno y que está teniendo como correlato lo que se anticipó, pero que no por eso deja de ser grave. Una estanflación, una inflación brutal. En los últimos dos meses, más del 51% de inflación acumulada en diciembre y enero. En el mes de enero, solo en la construcción, 55.000 puestos de trabajo que han caído, más otros 55.000 que son de empleo en directo. Y por supuesto la caída de la actividad. Caída de todos los índices que tienen que ver con la actividad favoril, con la compra de cemento, con la compra de hierro, con la compra de repuestos. Entonces, definitivamente vemos que el ajuste lo está pagando, no la casta, sino los trabajadores y los jubilados. Recién estaba leyendo, antes de comunicarnos contigo, que ya se elevaron en dos meses los valores que había logrado, entre comillas, lo de logro, Macri. Con la caída de todos los ítems, como acabas de decir, es realmente inquietante, porque si a los dos meses pasa esto y existe la perspectiva de continuidad y hasta de aceleración en esto, la verdad que el panorama no es para nada halagüeño, ¿no es cierto? El presidente acaba de decir que la profundización del ajuste se va a ver en abril, con lo cual todavía estamos pasando por una etapa que no es la mayor consecuencia grave del ajuste. Y efectivamente, digamos, lo que insisto, lo digo en cada oportunidad que tengo en la que me entrevistan, es que no veo que el gobierno tenga una relación con la realidad, con la consecuencia de las medidas que está tomando. No en vano, los comedores están cerrando, pero no están cerrando porque no hay gente con hambre, es porque no tienen comida para dar. Lo digo yo, no, lo dice Margarita Barrientos, alguien por la que trabajó por este gobierno en el proselitismo. Lo dice Cáritas, lo dicen la gran cantidad de comedores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Definitivamente han entrado más de 3,5 millones de personas en la pobreza en los últimos dos meses. Es el arranque más brutal de un gobierno en este último tiempo. Pero lo más grave, Abel, lo más grave que quiero que la audiencia entienda, es que no tenemos un canal de diálogo en donde llevar adelante nuestra visión de cómo están las cosas. Porque coincidimos en todos en que este gobierno fue electo legítimamente, tiene la legalidad de una elección democrática y constitucional, pero no encontramos un lugar de diálogo donde podamos buscar soluciones que desdramaticen tanto lo que está sufriendo. Bueno, voy a ser claro, los jubilados son los primeros que van a pagar esta situación. Cuando digan que los jubilados comienzan a padecer esto, ya es tarde, porque definitivamente hay dos ítems que la CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, ha dicho que han bajado en el mes de enero. El 35% menos de consumo de alimentos y el 45% menos de consumo de medicamentos. Dos elementos que son para la supervivencia del ser humano han caído y no lo dice una entidad gremial, lo dice la Confederación de la Mediana Empresa, son empresarios los que lo dicen. Jorge, en las últimas horas, podríamos decir también, se habló sobre el futuro retiro de los fondos para las obras sociales sindicales, lo cual también sería un duro golpe, ¿no? Porque las obras sociales sindicales tienen una larga tradición en nuestro país. Y bueno, ¿cómo se preparan ustedes o cómo se plantan frente a esta posibilidad que casi con seguridad la va a llevar adelante el presidente? Ya lo está llevando. Hace desde el mes de diciembre que no estamos recibiendo los fondos de redistribución. Me parece importante, ya que me haces esta pregunta, explicarle a la gente cómo funciona el sistema de salud en Argentina muy simplemente. Vos lo sabés por tu profesión y por haber estado trabajando en ese sector. La salud en Argentina se atiende con tres patas. Una es la parte pública, son los hospitales públicos, las salas de asistencia. Otra es la medicina prepaga, que es el sector privado. Y un tercer sector que son el sistema solidario de los trabajadores, que son las obras sociales sindicales. Es el único sistema en el mundo que se maneja de esta manera. Las obras sociales sindicales se proveen de los fondos que aportan el trabajador. El trabajador aporta 9%, 3% directamente de su salario y 6% lo pone el empleador. De ese 9%, el 10% va al fondo de redistribución solidaria que maneja el gobierno. No es plata del gobierno, es plata ajena la que administra el gobierno. Esa es la que hoy está reteniendo. ¿Para qué sirve ese dinero? Para atender las enfermedades de alto costo y bajo impacto. Oncológicos, HIV, enfermedades nuevas, tratamientos nuevos, diagnósticos nuevos. Con todo eso, hoy la salud está absolutamente en crisis. Y como normalmente se hace, y es con el prejuicio que siempre se ha alimentado desde algunos sectores, se dicen que las obras sociales son la caja de los sindicatos. Hoy los sindicatos, con sus fondos, están tratando de paliar el déficit operativo que tienen las obras sociales. Lo que estamos haciendo es, vuelvo a insistir con esto, hemos pedido montones de reuniones que no hemos sido atendidos y que definitivamente los que lo van a pagar van a ser los trabajadores que no van a tener dónde y cómo atenderse porque las obras sociales no van a tener cómo pagar las prestaciones que hoy se están llevando a cabo. Es de una gravedad manifiesta la crisis humanitaria que va a suceder en el mes de marzo y en el mes de abril donde efectivamente el propio presidente ha dicho que va a ser el pico de la crisis. Esta distorsión de los destinos de los fondos también se aplica en el fondo para el transporte porque también tiene que ver con el dinero que se recauda de cada argentino que vamos a un servicio y cargamos nafta. El gobierno lo maneja como si fuera plata del Estado Nacional y no es así. No es así. Y sin embargo se la restringe a las provincias con todo este despiole que hay en este momento con esa situación. Bueno, imaginemos que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, está viendo el propio intendente de Rosario, por ser la ciudad de mayor transporte público en la provincia, está diciendo que no va a tener cómo paliar el déficit que va a tener y que el valor del boleto va a pasar arriba de los mil pesos. Los mil pesos, sí. Además de eso, en la propia provincia de Santa Fe todavía no se terminaron de discutir los salarios del año anterior. Es decir, esta actual administración todavía no terminó de pagar la paritaria del año anterior y está quedándose sin el fondo de incentivo docente que el propio gobierno nacional se lo está sacando. A todo eso tenemos que sumarle que en el día de hoy dejaron de lado un montón de fondos fiduciarios. Mire, quiero ser claro con esto. ¿Qué es un fondo fiduciario? Es muy importante aclarar eso, es muy importante aclarar eso. El fondo fiduciario, lo pongo en términos prácticos, el fondo fiduciario es el PROCREAR. Imaginen ustedes la cantidad de casas que se hicieron en Venado Tuerto a través del PROCREAR. Eso es un fondo fiduciario que hoy el gobierno lo ha dado de baja. Con lo cual, esos créditos a más de 30 años, con tasas subsidiadas muy bajas para que la gente pudiera acceder o a la vivienda o a su lote propio, van a dejar de darse. Se dieron más de 500.000 viviendas en los últimos cuatro años, más de 110.000. Efectivamente, hacia ese lugar apunta el ajuste fiscal que quieren tratar de decir que quieren llegar al equilibrio fiscal. Bueno, para llegar al equilibrio fiscal, en el medio van a dejar un montón de gente sin sus prestaciones. Sin transporte, sin acceso a la vivienda, sin acceso a la salud, sin acceso a los medicamentos, sin acceso a los alimentos. ¿Es algo que estoy viendo a futuro? No, está sucediendo en este momento. Por eso, los datos que cito nunca son propios. Son de empresas, son o de la CAME o, por ejemplo, de Camarco, que es la cámara de la construcción, de los empresarios de la construcción, que advirtieron que durante, por el parate de la obra pública, advirtieron que durante el último mes de febrero van a quedar 200.000 trabajadores sin trabajo, trabajadores directos. Jorge, bueno, mientras vos hablabas aparecían imágenes de tanto la CGT de Zopardo, como también de Hugo Yasky, de la CTA. O sea, ya estuvieron unidos el 24 de enero. ¿Hay posibilidades de que haya una nueva medida? Pablo Moyano habló algo de eso, que va a haber conflictividad social, sin ninguna duda, y con el gobierno. ¿Qué se planea o qué se estima dentro del seno de la CGT que vos integrás? Las tres centrales están trabajando en forma unísona. De hecho, ayer quedó en evidencia cuando fuimos coincidentes en el Consejo del Salario en pedir un aumento del salario mínimo vital y móvil del 85%, y que fue rechazado por el empresariado en connivencia con las autoridades del actual gobierno. Lo que va a suceder, lo que está sucediendo ya, es un montón de crisis en distintas actividades. Ya para... con esto quiero decir que todos los gremios empezaban a tener problemas o por paritarias o por caídas de las fuentes laborales. Acabo de citar la construcción, pero le sumo que, por ejemplo, el miércoles que viene hay un paro de la fraternidad, que son los choferes, los conductores de los trenes, porque efectivamente no se sientan a la paritaria para actualizar el salario. Y definitivamente las centrales obreras estamos pensando en algunas medidas de fuerza que van a llevarse adelante seguramente ni bien comience marzo. Me parece importante que cada vez que podamos hablar nos centremos efectivamente en las consecuencias negativas de este modelo de shock que se está llevando adelante. Y no nos perdamos en alguna nube que a veces el propio relato del presidente quiere tratar de llevarnos. Yo soy... se lo he dicho personalmente a través de alguien conocido, a la cantante Lali Espósito, pero traigo este tema de colación. Porque parece que si no las cosas transitaran por el lado, por Lali sí o por Lali no. Y lo que digo es, mientras esto está sucediendo y tiene el apoyo de todas las CGT, quienes llevan adelante la cultura, mientras esto está sucediendo, se acaban de anunciar que la garrafa pasó a un aumento del 204%, que la electricidad va a tener un 150% de aumento, que los medicamentos aumentaron hasta 300%. Esto es lo que está pasando en la Argentina y que definitivamente no es una planilla de Excel, como creen los teóricos económicos, sino que traen consecuencias sobre la salud y sobre la vida de los argentinos. Jorge, te agradezco mucho. Te dejamos ir porque sé que tenés otro compromiso. Muchas gracias. Y seguramente volveremos a comunicarnos porque justamente lo que vos decís es importante, porque hay todo un aparato de distorsión de la realidad con estas tonterías como las del ataque al aliexpósito u otras cosas por el estilo, cuando lo realmente importante es esto que estamos comentando. No porque lo cometemos nosotros, sino porque está en juego la vida y la salud de los argentinos. Seguramente. Seguramente. Y estoy a disposición con enorme gusto. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Jorge Sola. Chao, chao. Bueno, el hombre de la CGT, hombre de Venado Tuerto, está en dos espacios gremiales. Uno, el secretario de Prensa y Difusión de la CGT, la CGT de la... Ustedes saben que hay tres entidades obreras. La CGT de la calle Sopardo, la histórica. La CTA, comandada por Hugo Yasky. Y la CTA autónoma, que es un desprendimiento de la CTA, en este momento comandada por Yasky, porque, bueno, no estaban de acuerdo con el manejo. En fin, cuestiones internas. Pero lo cierto es que las tres ahora están, digamos, consensuando qué medidas se van a tomar para oponerse de alguna manera a esto que se está anunciando. Y que, por supuesto, no es, digamos, una especulación o es una... No, no, no. Se trata de elementos aportados por el propio gobierno, por el presidente de la nación, quien ha dicho que entre marzo y abril serán meses duros. Lo cual es contradictorio con lo que dijo el otro día en un reportaje. En donde dijo que, bueno, está bajando la inflación y todo lo demás. Parece ser ahora que cambió de opinión, porque entre marzo y abril va a haber la dureza que hasta ahora no se ha experimentado. Es decir, vamos corriendo el arco, como se dice popularmente. Y, bueno, en el medio hay muchísima gente. Vamos a una pausa. Ahora volvemos, después de ella, a nuestro fuera de agenda. Hasta las 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!